Bienvenidos al sorteo Loto. 3.000 lempiras en el baúl del billete. Iniciamos la diversión con premiados de deseo suerte. Conoceremos nuestro primer número ganador y su primer dígito. Este es el 8, segundo dígito suerte porque este es el 7. Primer número ganador es el 87. Ahora conoceremos nuestro segundo número ganador y su primer dígito. Este es el 7, segundo dígito suerte porque este es el 9. Segundo número ganador es el 79. Repito con mucho gusto, los dos números ganadores en premiados son el 87 y el 79. La diversión continúa pegando y ganando con Pega 3. Así que les deseo mucha suerte porque conoceremos nuestro primer número afortunado. Atentos. Este es el 32, segundo número. Les deseo mucha suerte. Este es el 05, tercer y último número ganador. Suerte. Porque este es el 59. Repito con mucho gusto, los tres números ganadores en Pega 3 son el 32, el 05 y el 59. Y con tu boleto en mano, dime tú que soñaste. Entonces conoceremos nuestro número afortunado para la diaria. Les deseo mucha suerte. El primer dígito, este es el 5. Segundo dígito, atentos, porque este es el 8. El número ganador para la diaria es el 58 con su símbolo de sueños venado. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la cintura. Y los números que lo relacionan son el 05 y el 93. Conoceremos la esfera ganadora de Multi-X. Les deseo mucha suerte. Porque esta es jugada gratis. Tu premio de hoy es una jugada gratis al mismo monto que invertiste para la diaria. Y para todos nuestros jugadores de más uno, les deseo mucha suerte. Conoceremos el número afortunado. Atentos, porque este es el 6. Repito, con mucho gusto, el número ganador para la diaria es el 58 con su símbolo de sueños venado. Para Multi-X es jugada gratis. Para más uno es 58 más 6. Muchas felicidades. Les deseo una feliz tarde. Y en los de esperanza, loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo loto.